Bienvenido a todos y a todas, agradeceros vuestras asistencias. La verdad que todas las ferias son un reto, pero esta especialmente, después de dos años sin feria, es verdad que hay muchas ansias de recuperar esa normalidad, de socializar, de juntarnos, pero la verdad que por parte del Grupo Gobierno era un reto retomar estas ferias. La verdad que lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho compromiso, y una de las partes fundamentales de la feria es la programación de la caseta municipal, por supuesto, pero también el cartel. El cartel dice mucho de la feria. Este año sacamos, como lo hacemos tradicionalmente, el concurso al público, para que concurriera quien quisiera. Se presentaron dos obras, dos aspirantes, pero el jurado ha decidido dejarlo de cierto. Ante este escenario, bueno, pues decidimos cómo retomar y vimos que era preciso hacerlo por encargo. Y en ese momento pensamos en Francis, nuestro cronista, además un profesional en el arte del diseño. Y, bueno, ahora podréis descubrir la belleza que ha hecho para este año para el cartel de nuestra feria. La verdad que, yo se lo he dicho antes de salir, estoy muy contento. Bueno, el trabajo creo que ha dado en el clavo con lo que teníamos todo el mundo en la cabeza. Y la verdad que muchas gracias por esa disposición y ese compromiso también para hacer nuestro cartel de feria. Maricarmen, la delegada, ahora habrá también presentación de la programación de la caseta municipal, que está ya cerrada. Pero, bueno, antes quiero agradecer al conjunto de caseteros y de personas que hacen posible, pues, bueno, retomar. Como he dicho anteriormente, nuestra feria no era fácil, no son tiempos fáciles. Sabéis cómo está el tema de los precios, sabéis cómo está el esfuerzo que hay que hacer por parte de reposteros, por parte de caseteros, por parte de asociaciones, para tirar adelante con una caseta. Sabéis que nuestra feria, más allá de la caseta municipal, se caracteriza por tener muchas casetas en este aspecto de tejido social o de grupos de amigos. Y la verdad que no era un año fácil. Por lo tanto, quiero agradecer públicamente el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para tener la feria prácticamente completa, al completo, con todas nuestras casetas y contar nuestra programación de cada una de ellas. Entrando un poco en materia y centrándome ya en lo que nos trae hoy, que es la presencia del cartel, la verdad que cuando empezamos a pensar qué hacer y cómo hacerlo, pues queríamos también transmitir la situación que nos encontramos. Era un poco recuperar esa normalidad que añoramos, pero traerla de alguna manera también con un aire de innovación y que rompiera de alguna manera de forma diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los carteles de feria. Ese era un poco el esquema mental, esa era un poco la idea por la cual apostábamos de cara al cartel. Y, como digo, contamos con Francis, le hicimos la propuesta, se puso manos a la obra y la verdad que ha salido un cartel, veréis, costumbrista, que se ve claramente. Y, además, ha dejado señas de lo principal que tiene nuestra feria, que es el origen de nuestra feria y algo que también es de presente, que es el año florindo. No podíamos pasar nuestra feria sin hacerle un gesto, sin hacerle algo significativo en nuestro cartel al año florindo y a los aleríferos y florindo que este año, como sabéis, estamos en el 300 aniversario del nacimiento de Alonso. Por mi parte, poco más. Pediría ahora a Francis que se acerque para descubrir el cartel y después, por supuesto, darle la palabra y que explique al detalle esta obra. En primer lugar, mi gratitud al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y al equipo de Gobierno por confiar en mí para hacer este cartel de una feria tan especial y una feria histórica también después de estos dos años sin poderse celebrar. Como podéis ver, es un cartel clásico con las características propias de la cartelería imperante en España en la primera mitad del siglo XX, tanto en las tonalidades cromáticas y demás como en el formato también, que difiere un poco de lo habitual hasta ahora mismo de los, como llaman los artistas, del tamaño marina. De este tamaño más alargado difiere de ellos. La escena principal es una obra pictórica costumbrista de un pintor que se llama Juan José Barreira Apolo, valenciano, que su obra predominó en la primera. Él vivió finales del XIX y primera mitad del siglo XX. Y fue muy prolífico en este tipo de obras que protagonizaron carteles de fiestas en muchos escenarios de España. Aparecen tres mujeres ataviadas con mantones de manila, flores, argollas, en fin, mantillas y demás. Sobre una reja de un balcón con un capote de paseo que también hace un guiño a la tradición tobrina dentro de nuestras fiestas. A partir de ahí he ido introduciendo algunos aspectos para hacerlo más particular y vincularlo a nuestra feria. Como sabéis, la Feria de Fuente de Andalucía hace un binomio con el barrio del Postigo y con la Almita de San Francisco. Tanto es así de que, originariamente, el nombre era Fiesta de la Almita por el lugar en el que se celebraba, en el entorno de la Almita, y que, afortunadamente, conservamos. Es algo, una de las esencias de nuestra feria, de que, después de tres o cuatro siglos, la feria, la fiesta principal del pueblo, se siga celebrando en el mismo plazamiento. Por ello, aparece, por un lado, un trozo de la fachada de la Almita de San Francisco, con una estípite muy propia de los alarifes ruiflorindos. Y, en aquel lado, aparecen las cubiertas de la Almita, de mediados del XVIII, y aparece también la firma autógrafa de Alonso Ruiz Florindo. Quizás fue el más destacado dentro de la saga de los alarifes locales. Y, junto a su padre, junto a Juan, él fue el artífice de la construcción de la Almita de San Francisco. Otro detalle que vemos es que la mujer que está sentada lleva en sus manos una papeleta del Cochino, algo también muy típico de la feria de Fuentes, con más de siglo y medio de existencia, que mantiene, afortunadamente, también la Hermandad de la Humildad. Es un original que la Hermandad conserva de 1898, la papeleta que la mujer muestra en la mano. Aquí vemos el escudo primitivo de Fuentes, que se ha venido utilizando también como escudo del municipio hasta hace unos años, y procede de la revista de feria de 1955, ese escudo orlado. Arriba vemos la palabra feria, que es lo que más destaca, junto a las gitanas, para lo que he utilizado una fuente de un proyecto tipo gráfico que ha surgido hace unos meses de unos diseñadores sevillanos, que el proyecto se llama Justa y Rufina, y está inspirado en los nombres de las calles, en los azulejos, de los nombres de las calles de Sevilla y muchos pueblos de la provincia, que difundieron los artesanos de la fábrica de losa de la cartuja de Pisman a partir de mediados del siglo XIX. Y es un proyecto, es una fuente tipográfica que venía muy al uso para el cartel y que también lo he incluido aquí en el nombre de nuestro pueblo. He mantenido también tanto la firma, como le corresponde, como la firma del pintor J. Barreira y la marca tipográfica de la imprenta que en su momento hizo esa reproducción de ese cartel, que es la tipografía Ortega, que es una empresa valenciana también, que durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, fue la pionera en España en este tipo de cartelería de ferias y fiestas. Probablemente, alguna de las revistas que se conservan de los años 40 y 50, las imágenes de las portadas, procedan de esa empresa, porque tenía un catálogo de portadas y de ilustraciones que ofertaba normalmente por todo el país, tenía una serie de comerciales y demás, que ofertaban a los ayuntamientos y a las empresas que se dedicaban a este tipo de arte gráfica. Y ya en la parte inferior aparece el texto, que también difiere de lo habitual, porque normalmente cuando se hace el concurso lo que se pide es el nombre de la fiesta, la fecha, los escudos y poco más. Aquí difiere también, retomando la tradición de los carteles antiguos, y aparecen más textos. Los días, por ejemplo, aparecen nombrados uno a uno, en vez del 17 al 21, aparecen todos los días correlativos. Y también los distintos eventos, actos y demás que se dan en la fiesta. Y otro detalle que he querido incluir también, aquí aparece Primitiva Fiesta de la Ermita, que de Santaño festeja a esta población. Y aparece aquí una imagen pequeñita, que es un grabado de la Virgen de Consolación. ¿Por qué aparece ahí la Virgen de Consolación? Porque la Virgen de Consolación y las fiestas que, en honor a la Virgen de Consolación, se hacían en Fuentes, es el origen de nuestra feria. Ya hay datos de mediados del siglo XVII, de que la hermandad peregrinaba a Utrera, a la famosa Romería de Consolación, y a la Huerta de Utrera. Por eso la fiesta en Fuentes nunca era el 8 de septiembre, era el 12, 13, 14. A la Huerta, a Fuentes, los hermanos de la hermandad organizaban las fiestas de Consolación. Exportarían mucho de lo que allí veían, ellos lo importaban y lo celebraban en Fuentes. Esa imagen procede de una cruz que conserva también la hermandad, que es el acta del Primitivo Estandarte, con el que ellos iban a la Romería de Consolación, que está fechada en 1666. Y de ahí procede esa imagen de la Virgen de Consolación. Y ya como final, todo el conjunto de los textos y demás, todo mantiene una uniformidad cromática que le dé conjunto al cartel en sí. Y ya por último aparece el escudo actual del ayuntamiento como ente promotor de la fiesta y también el logotipo del año florindo, que es el año que nos encontramos. Yo espero que el cartel cumpla su función de anunciar la fiesta y de dar que hablar para bien, espero que para bien, siempre hablar. Y nada, espero que pasemos toda una fiesta muy anhelada en una feria, es un cartel rancio, como se dice ahora, para una feria histórica por su antigüedad y porque también la retomamos después de dos años sin poderla celebrar. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues yo darte la enhorabuena y las gracias por habernos hecho este cartelazo, por habernos lo regalado al pueblo de Fuente, porque la verdad que para nosotros es un regalo que este año la feria de Fuente cueste con este cartel y bueno, la programación yo espero que también esté a la altura y la verdad que está bastante trabajada y hemos intentado que llegue a todos los públicos y a todos los gustos musicales. También quiero dar las gracias a las dos personas porque han sido solo los dos carteles los presentados este año al concurso y quiero también agradecerles la participación, pero bueno, nos ha faltado esa cosilla que no sé, no le hemos visto apropiado, tanto el jurado como yo, bueno, pues dejarlo este año desierto y por supuesto eso, agradecerlo y animarles a que se sigan presentando. A continuación paso a mostrarles las actuaciones musicales de este año en feria, la caseta municipal, comenzando por el miércoles, víspera de feria, que este año está dedicado a la copla, con la cena homenaje a nuestros mayores y el espectáculo es el baúl de la piquer, que es un espectáculo de copla que propone un recorrido por los grandes clásicos del género. Las voces del baúl de la piquer la forman Anabel Seohane, Cristina Serrano y Rafa Galdón. Los tres han sido participantes de diferentes programas de televisión, como se llama Copla, Original y Copla, Atubera o Generación de Estrella. El jueves 18 lo dedicamos al rock, que es el primer día de feria, con Noche Andaluza. Noche Andaluza es un homenaje al rock andaluz, es un increíble espectáculo producido y dirigido por el guitarrista Juan de Lola, donde se repasan a modo de homenaje las canciones más representativas del llamado Movimiento del Rock Andaluz. Triana, Alameda, Medina Zahara, Lola y Manuel, Imán, Camarón, Guadalquivir, Mezquita, Miguel Río, etcétera, son algunos de los grupos y artistas homenojeados en este grupo. Seguimos la noche con material defectuoso, que es como se llama el tributo a Extremoduro. El viernes 19, segundo día de feria, será la noche de la sevillana o del folclore, con un espectáculo de sevillana que se llama El Compás por Sevillana y contaremos con tres grandes del género, Salmarina, Las Soles y María de la Colina. Y para terminar la noche, pues más movida con Volante de la Puebla, que es una conjunción de música electrónica y folclore andaluz, servido por los sevillanos Esteban Garrido y Paco Mora, dos singulares DJs costaleros. El sábado 20, por la noche, la hemos llamado la noche joven y también se le puede llamar la noche del rap. Contaremos con el fontaniego, conocido por todos, el Kaiser, nuestro fontaniego, y con Hace. Hace es un rapero de Sevilla, del barrio de los pajaritos. En sus temas suele funcionar el rap con flamenco, rumba y en su trabajo, doctor Hace con música árabe. Y suele tratar temas de actualidad como la inmigración, la violencia de género o en las aulas, las drogas, la vida en barrios marginales, como las 3.000 viviendas o similares. Y junto a estos también tocan temas más triviales como el amor o el tuning. Ha participado en las bandas sonoras originales de las películas Siete Vírgenes de Alberto Rodríguez, Yo soy la Juani, de Vigas Luna y Madramadísima, de Pilar Tábora. Y para terminar, el domingo 21, pues contaremos, último día de feria, contaremos con Mártires del Compá. Mártires del Compá es el grupo representante del flamenco Billy, como ellos mismos se denominan a su estilo. Y este grupo está liderado por Chico Cañas. Además de estas actuaciones, para los más pequeños contaremos el domingo sobre mediodía con un espectáculo de magia ofrecido por el mago Rómer. Y, bueno, voy a pasar un poco a nombrar algunas de las actividades que, aparte de las musicales, pues tendremos este año. En nuestra programación contaremos también con todas las actividades que durante el día y la tarde se venían realizando tradicionalmente, como son las actividades ecuestres, con la carrera de burro, carrera de cinta a caballo, paseo a caballo y exhibición ecuestre en la Plaza de Toros, con los mejores de cada modalidad, gracias a la colaboración del Guadarné y a la organización. Contaremos con juegos deportivos, cucañas, exhibiciones de baile y zumba, concursos de sevillanas el viernes por la tarde, fiesta de las pumas el jueves por la tarde, el sábado por la tarde tendrá lugar una novillada en la Plaza de Toros. Y para los más pequeños también contaremos con el servicio de ludoteca, que estará situado, como en 2019, en el antiguo salón del Val Granada, junto con los cuerpos de seguridad. Y bueno, para finalizar la feria, pasacalle, espectáculo de fuegos artificiales y los tan deseados por los fontaniegos, pues los toros de fuego. Yo nada más, esperar que tengamos muy buena feria, porque la verdad que lo estábamos deseando después de dos años sin ella y nada, que la disfrutemos mucho y agradeceros esta tarde vuestra asistencia.